Hola, bienvenidos al otro lado del charco. Es un gusto que estén aquí con nosotros como todos los días. El día de hoy platicaremos sobre la Copa de Invertadores, resultados de la CONCACAF, Liga de Campeones. El Marsella se deja remontar, así es. El Bayern Múnich sigue y sigue goleando. Y por último el español gana con un golito. Así que, sigan el juego. Y el día de ayer en la Copa de Invertadores, en la fase de grupos, hubo cuatro encuentros. Así es que aún hasta le están a Nemesio Camacho porque juega el Santa Fe de Colombia contra el Colo Colo. Los chilenas, que la verdad los chilenas traen un buen trabuco. Pero perdieron 3 a 1 con goles de Wilson Morelo al minuto 35. Con eso empezó la, podemos decir goleada porque le metieron tres goles. Luego el segundo también fue de Wilson Morelo al minuto 44. O sea, llevaba su doblete y él solito lo sentenció porque al 66 metió su hat-trick este Wilson Morelo. Y la verdad muy bien por los colombianos. Y de parte del Colo Colo, un viejo conocido, yo creo que mucha gente lo ha de conocer. Humberto Chupete Suazo metió un gol de penalti al minuto 52. Y en el Estadio Berira Río se enfrenta el Internacional de Brasil contra la U de Chile, quedando 3 a 1 de parte de la Internacional, con goles de Andrés Del Sandro, de Jorge Enrique y de Eduardo Sasha. Y de parte de Chile, Gustavo Canales. De parte de Chile, Gustavo Canales. Así es como ven muchachos. Sí, la verdad los brasileños tuvieron el control de la pelota. Los chilenos no pudieron hacer nada contra los brasileños. Y ahora vamos a Argentina porque en el Estadio, Alberto Armando, yo creo que nadie lo conoce más que como la bombonera, juega el Boca Juniors contra el Wanderers. Y el Boca Juniors ganó 2 a 1 con goles de Juan Comar al minuto 33, que la verdad iba con todo el Boca. Pero luego, luego, al minuto los empató el Wanderers con gol de Diego Riolfo al minuto 34. Y el último fue de su crack, de su estrella, de su recién contratación, Pablo Daniel Osvaldo, tu amor, una de tus amores que jugaba en Italia. Hoy ya estaba jugando en Argentina porque metió gol al minuto 43. Puro buenazo ahí. Y bueno, en el Estadio Agustín Tobar se enfrenta el Zamora de Venezuela contra el Palestino de Chile. Pues que le gana el Chile con un gol a 0 de parte de Alejandro Márquez. O sea que pues también los chilenos sí le dieron. Bueno, alguno aquí. Sí, la verdad los chilenos ahí sorprendieron. Ahí en Venezuela fue el único chileno que sacó buena ventaja el día de ayer. Así es. Bueno, y ahora la CONCACAF, Liga de Campeones, en la cuartos de final, en el Estadio. Robert Bovín se enfrentaron este equipo a la Jualense. Costarricenses. De Costa Rica. Ay, voy, ay, voy, no me pareció. De Costa Rica contra la DC United. ¿De dónde creen que es? Tus amigos, tus amigos. Desde Estados Unidos, de acá de nuestros vecinos. Bueno, pues, ¿qué creen que los costarricenses le dan 5 goles a 2? O sea, que tenía que ser el voto latino, cómo no, aquí está presente. Con goles de... Gracias. Ariel Rodríguez, José Ortiz, Joan Venegas, y otro gol de José Ortiz. Y por último, Jonathan McDonald. Y de parte de los gringos, los pueretes, pueretes. Fabian Spinola, me imagino que latino. Sí. Y Steve Birnbaum. Ese no. Que tampoco no va a ser un gringo. Ese no, ese no es tan latino. Sí, la verdad, los costarricenses, que hay más equipos costarricenses en esta CONCACAF, Liga de Campeones. El día de hoy sacaron la casta porque los otros equipos, uno empató, el otro lo volvió un equipo mexicano. Pero ahorita contra los gringos, tus amigos, los gringos, tus amores, tu adoración, los gringos. La verdad, sí sufrieron mucho. Y eso que dicen que porque el estadio que es sintético, el pasto. Pero allá todos, los equipos de Estados Unidos, creo que nada más hay uno o dos que no tienen un pasto sintético. Así es que no pongan de pretexto. Y ojalá el ajolense pase a la cinta ronda porque yo apoyo más a los ticos que a los mexicanos. Ay, yo quiero que a los gringos. No. Pues a cualquiera que no sea gringo, yo le apoyo. Es un voto latino, aquí se ve el poder latino, que sí tenemos sangre caliente a huevito. Y pues qué bueno, qué bueno, por los costarricenses. Costarricenses. Y ahora en la Bundesliga el día de hoy empezamos la jornada de viernes. Así es que vamos a la Allianz Arena porque juega el Bayern Munich de nuestra querísima amiga Gaba contra el Colonia. Y el Bayern, como era de esperarse, goleó el Colonia 4 a 1 con goles de Bastian Swannsteiger. A ver, dile a tu. ¿A dónde? Aquí está. ¿Qué es? Bastian Swannsteiger. Al minuto 3. Ahí está también la traducción de esta subida. Luego el segundo gol fue de Frank Riveriosa de Scariface al minuto 10. De Arjen Robben, este peloncito que casi no se tira clavados. Que no lo conocen los mexicanos. Casi no, casi no. Al minuto 67. Y hasta el último de Robert Lewandowski al minuto 75. La verdad, el Bayern es una máquina aplastante que nada más en la Champions no puede. Y de parte de Colonia el gol fue de Anthony Uja al minuto 45. Y con eso el Bayern Munich se lleva 3 puntos. La verdad, pues sigue aplastando. En la Liga yo creo que va a ser campeón. Y ya veremos si en la Champions le alcanza o no. ¿Tú sabes qué les va a alcanzar o no? Sí. Lo dudó como 10 minutos, pero no sé qué. Es que la verdad es que esos pasos de tabla de Italia, por favor. Pero yo creo que sí. Ojalá. Ojalá, quizá. Veremos. Bueno, y ahora la Liga de las Estrellas, o sea la Liga Española. En la Cornela del Prat se enfrenta el Español contra el Córdoba ganando 1 a 0 el Español. Con goles de Abraham González en el minuto 43. La verdad, este partido estuvo medio aburrido. Nada más duró un tiempo en el segundo. O sea, el Córdoba intentaron acercarse, pero no pudieron hacer nada. Y con ese gol que casi fue al final del primer tiempo, sentenciaron. Y muy bien, porque ahí también viene a nuestro querísimo mexicano Héctor Moreno. Que fue el que empezó la jugada. La verdad, muy bien por Héctor Moreno. Que está regresando a su nivel. Muy bien, muy bien. Bueno, por lo menos un gol, ¿no? Sí. Un gol. No importa, con un gol se gana. Está bien, está bien. Y en la Liga de Francia, el día de hoy también hubo un encuentro donde el Olympique de Marsella se está cayendo pedazos. Así es que ya vamos a salir, está pedando porque hoy juega el Olympique de Marsella contra el Con. Y el Con dio la sorpresísima de esta jornada porque ganó 3 a 2 con goles de parte del Olympique de Marsella de André Angeu al minuto 45. Y luego de su crack y goleador, este André Guignac al minuto 63. Iba ganando 2 a ser el Olympique de Marsella. Pero luego fue la remontada del Con con goles de Nicolás Sube al minuto 67. Empezaba esta épica remontada. Luego de Emiliano Salah al minuto 70. Y ya al final, cuando a lo mejor decía el loco bien, pues ya nos llevamos un puntito en nuestra casa. No pasa nada. Pues no, porque Nicolás Beneset al minuto 87 con un señor golazo. Finiquitó a los del Olympique de Marsella y el Con se iba a 3 puntos. Y también hay que comentar que en el minuto 3 marcaron un penalti a favor del Olympique de Marsella. Y que lo cobró Michi Pautuani. Y lo falló, o sea, que con ese pudo haber sido el que les diera el empate. Y el puntito que a lo mejor no se hubiera visto tan mal. Que aunque estén en tu casa y ganan 1-2-0. Y que te empaten y que pierdas. Ay, es lo más fuerte. Es lo peor que puede pasar, la verdad, en esta liga. Y los del loco bien se están cayendo a pedazos. La verdad, por mí mejor, porque mi parís en Germen. Ahí anda, ahí anda. Va con todo mi parís en Germen. Y eso es lo importante. Pues qué feo, pero estuvo bueno el partido. Y la verdad, estuvo muy interesante. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. De parte del día de hoy, viernes. En toda la jornada de viernes. Y ahora vámonos a los saludos. Porque tenemos varios saludos. Yo no subí. Así es, así es muchachos. A ver, dinos. Y empezamos con Ángel. Es de México. México y le va al Barcelona. ¡Auweo! Y luego de sí, Mario de Cuernavaca. Un saludo. Mariana Leza de México le va al Barcelona. Otra muy buenaza. Y El Salvador de México le va al Real Madrid. A la Madrid a ti. Joan de México le va al Liverpool. Ah, mejor todavía está ver. Mejor no caminaremos solos. Aunque el día de ayer nos descalificaron de la Europa League. No pasa nada. Hay que seguir apoyando. Porque el domingo vamos contra el Manchester City en un buen partido. Ay, ay, ay. Bueno, Jeff Rodríguez de El Salvador le va al Barcelona y a Dortmund. Un saludo a nuestros amigos que ven también de Centroamérica, Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá. Todo poder latino. Poder, todo poder latino. Muy bien. Ashley de México le va a Alemania. Saludos a ti, Ashley. Aaron Mejía de México le va al Manchester United. Sí, saludos a ti, Aaron. Y César González de Texas le va al Real Madrid. Un amigo que vive ahí en tus amores de ahí gringos. Y a la maldita es para ti. Voto latino, amigo. Voto latino. Y bueno, esos son todos los saludos del día de hoy. Y vamos ahora a la recomendación porque tenemos una recomendación que es de YouTube. Que es Blitz. Para que lo sigan que va a aparecer aquí. Tú como el de acá. Va a aparecer aquí en el medio. Para que se metan a su canal. Ahí le den like si le quieren comentar. Sube videojuegos. Así es que. Y si quieren aparecer aquí en las recomendaciones. Tien que usar el hashtag. Que va a aparecer también aquí. Así no. Aquí. ¡Tara! Que es Antoine Futbol. Para que lo recomendemos su Twitter. Su fanpage. Su Facebook. O su canal de YouTube. Ahí lo que quieran. Que lo recomendemos. Nada más úsenlo. Y aquí va a aparecer. Así es. Y ya por último. Por si quieren adquirir playeras de otros equipos internacionales. Como el Liverpool. El poderoso Real Madrid. El poderoso Paris Saint Germain. El poderoso Borussia Dortmund. El poderoso Barcelona. Y déjame ser. Digo. El Interimblanc. La verdad. Dijo nomás sus equipos. Todas esas playeras se pueden meter a esta página que va a aparecer aquí. Que es una futbolera de todos modos también en la descripción. Les dejamos el link para que se metan ahí. Chequen los precios, uniformes y todo. Ahí va. Aquí está todo, todo. ¿Y qué más subía para aquí? Pues nada más. Este. Compartan. Denle like. A quien andamos. Van a dar. Comenten si les interesa. Y pues aquí vamos a estar. Ya saben. Exacto. Todos. Porque muchos nos dicen. No. Es que. No. Todos. Los días. Todos. Casi te pego. Bueno, anda. Cuídense, familia futbolera. Nos vemos mañana. Vale. ¿Te quieres enterar del día a día del deporte más hermoso del mundo? Debajo de esta flecha se encuentra el botón para suscribirte totalmente gratis. Y listo. Pon a rodar el mundo.